Yo, Zelda, les vengo a mostrar el día en que Microsoft le permitió a Nintendo traer a un Doom reconocible a través de Donkey Kong Todo inició cuando Donkey, Diddy y King K. Rool descansaban en su casa ¡Qué verga! Diddy, despierta al cocodrilo ¡Despierta cocodrilo de los cocodriles! Veamos por la ventana ¿Eso no es? ¿Qué mierda? No tan rápido Hola amigos ¿Qué os extrañaron? ¡Gracias! 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 Mierda Después de casi 21 años Sin haberlos visto Estamos de vuelta Con cuidado Ahora si vamonos a la verga El huevo es aquí Mico me gusta